Hola, me llamo Claudio Bertonati, me dedico a la conservación de la naturaleza y también a rastrear, rescatar y compartir los distintos saberes populares que tienen una vinculación estrecha con ella. En este tiempo me siento como un jardinero que abona corazones y también la cabeza para que nos vaya mejor, para que podamos cosechar un futuro más esperanzador, con menos angustias, más predecible. Pero para ello me hago dos preguntas. ¿Nos sentimos parte de la naturaleza? Y lo segundo, ¿estamos comprometidos en su cuidado, en su defensa? Les mando un abrazo, naturalmente.